Uno de los propósitos más importantes de la legislación en el Islam es la unidad de los corazones, al efecto y la hermandad de los musulmanes. Por lo tanto, Dios ha prescrito la reunión en muchos actos de oración. Entre ellos está la oración del Id, como el profeta que en la palabra mencionó Dios en con él, solía ordenar a todas las personas que acudieran a ella, e incluso ordenó a las mujeres que menstruan diciendo, ellas dan testimonio de la bondad y la súplica de los musulmanes. Se recomienda lavar, embellecer y adornar para este día. En el Id, alfíter, es conveniente romper el ayuno en casa antes de ir a la mezquita. Él, que la palabra mencionó Dios en con él, no vino el día del Id, alfíter, hasta que hubo comido algunos dátiles. El tiempo de la oración comienza desde la altura del sol a la altura de una lanza hasta el momento de su cenit. Es deseable que se ore al aire libre o en la mezquita, o sea, tipo una terraza. Y no hay nada de malo en que se ore en la mezquita. Si no es posible ir a un lugar de oración, o es difícil ir a él. Y no es deseable que ella pida oración o de cama. Él, la paz y la mención de Dios en con él, solía salir el día del fíter y alatá, al lugar de oración. Lo primero, con lo que comienza la oración, es para la oración del Id, son dos rakat. El primero, dice siete takbir. Después del takbir de apertura, el takbir de apertura antes de leer. En el segundo, cinco takbir. Después del takbir de transición, levanta las manos con cada takbir. Y Dios es grande, glorificado y alabado entre los takbir. Es permisible, o preferible, que recite surah al-ala, al-ashia, en las dos rakat, o surah al-qaf, o al-qamar. Luego el imán pronuncia los sermones después de la oración, como el sermón del viernes. Y es deseable que la congregación asista. Se recomienda que la persona que ora detrás de él camine temprano para la oración y regresar de un camino que no sea el mismo por donde vino. Es una para aquellos que se perdieron la oración del Id, para recuperarlo como se describe. La alegría del Id no está completa sin la obediencia a Dios Todoroso y cumplir lo que él mandó y prescribió.